La roda de Andalucía llega a este FITUR 2024. Tenemos aquí a su alcalde, Juan José Carnerero. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primer teniente de alcalde de la roda. Tenemos, perdonadme, Carlos París. ¿Es correcto? Disculpad que llevo una cantidad de municipios que estoy loca perdida. Como sois tres, además, Noemí, buenas tardes. Noemí es la concejal, Noemí Cantero, la concejal de turismo de la roda. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, contadnos, abrí boca, con la idea así, primera, la pincelada, de qué es lo que la roda quiere proponer en FITUR para atraer viajeros, visitantes. Bueno, en primer lugar, ofrecemos todas nuestras tradiciones, culturas, la gente, sus calles, prácticamente un poco de fomentar todo eso que tenemos. Por supuesto, nuestra Semana Santa, que es de Interés Turístico Nacional, sus fiestas patronales también, monumentos, costumbres. En definitiva, una variedad de lo que podemos ofrecer. Vamos a ver un vídeo que habéis traído, que tenéis preparado, y luego, si os parece, profundizamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! 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 Entonces, punto, porque vamos a tocarlos todos. Yo tengo que decir que La Roda, en antaño, fue un pueblo ferroviario y entonces ese sello de identidad creemos que debe de mantenerse. Así que se mantiene, se puede visitar y cada vez conseguimos ampliarlo un poquito más. ¿Qué es lo que se encuentra los visitantes cuando visitan vuestro Museo del Ferrocarril? Bueno, en el Museo del Ferrocarril encontramos piezas inéditas. Es uno de los mejores museos de ferrocarril de toda España. De hecho, cada vez nos están visitando más gente que les gusta. La historia del ferrocarril de España está llegando cada vez más. Allí podemos encontrar desde el uniforme que utilizaban los trabajadores en las estaciones, hasta silbatos, hasta parte de maquinaria, maquetas, hasta un simulador para los niños para que practiquen cómo sería ir dentro de una locomotora de ferrocarril. Y la verdad que cada vez está siendo más atractivo. Y en cuanto a los olivares, también es un cultivo fundamental. Tenéis 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo. Es un pilar fundamental de la roda, ¿no? Me imagino que también el aceite de oliva y eso influirá en la gastronomía que se pueda disfrutar allí. Sí, bueno, el aceite de oliva es nuestro producto estrella, ¿no? Es la roda. De hecho, tenemos varias almazaras y varias fábricas de aceite y tiene premios a nivel internacional incluso, ¿no? Entonces, pues, lo que hemos intentado explotar, ¿no?, para complementar otro atractivo turístico que tiene la roda, tenemos un parque dedicado al olivar, ¿no?, donde hay una silueta que es del mapa de Andalucía, donde están todas las variedades de Andalucía allí plantadas y, además, todo lo que hay en el contorno, pues, hay otra variedad del resto del mundo, ¿no?, donde allí, pues, todo el que visite el parque del oliva, pues, puede incluso hasta estudiar esas variedades y disfrutar de todo tipo de olivo que hay en toda Andalucía. Y de la Semana Santa, que declara la fiesta de interés turístico. Bueno, pues, tenemos la Semana Santa de la Roda, declarada de interés turístico en el 2004. Cumplimos 20 años este año. Estamos de fiesta. Tenemos varias efemérides que este año, pues, sea especial. Tenemos el 75 aniversario también de la Feria de la Roda de Andalucía. Tenemos el 20 aniversario de que se le colocó a la patrona la medalla del pueblo. Y luego, pues, tendremos todo tipo de actividades que vayan marcadas a esta fiesta y que la Roda celebre por lo grande. Y en cuanto a la Semana Santa, pues, tenemos cuatro hermandades. Son cuatro hermandades que están desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre trabajando por la Roda, luchando por la Roda, con su bolsa de caridad, la solidaridad. Y luego están en todos los eventos que están con el ayuntamiento. Son hermandades que tienen sus imágenes, son joyas, porque son antiguas, incluso de imagineros famosos como Antonio Castillo de la Astruz y la Virgen de los Dolores de la Roda, coronada en el año 91. Y tenemos, pues, un sinfín de, bueno, imágenes que, gracias al fervor y gracias a tantos años de legado de nuestros antepasados, pues, hace que la Roda tenga esta Semana Santa tan particular como nos caracteriza por la provincia. Y el paso de Cristo del Perdón, que es el primero que fue sacado por Costalera. Mujeres. También. Así es. Bueno, como había dicho Carlos, bueno, y también como se ha comprobado en el vídeo promocional, el interés turístico de la Roda está relacionado con nuestras fiestas y, sobre todo, procesiones. Desde la robería de San Bancracio, pasando por el Corpus, hasta la Semana Santa. La Semana Santa está declarada de interés turístico nacional en 2004, cumple 20 años este año. Es la mejor Semana Santa de toda la comarca. Y ese sello también hace que sea una de las mejores Semanas Santas de toda Andalucía. Por eso nos otorgano esa declaración 2004. No todo el mundo puede decir lo mismo. Y, como bien se ha dicho, bueno, pues, la Roda va vinculada a la Semana Santa. La Semana Santa de la Roda no es solo en esa semana, sino que todo lo que se hace a lo largo del año pues está relacionado con la hermandad y está relacionado con nuestra Semana Santa. Imagino que, además, con una oferta de alojamiento y de restauración, de gastronomía, que también puede completar la experiencia de la visita a la Roda, ¿no? Totalmente. Y cada vez estamos trabajando más en ese sentido. Tenemos una abriga municipal donde caben 160 personas. Tenemos otro alojamiento privado. Se está construyendo, que se va a inaugurar dentro de poco, una especie de hotelito también para que se vayan instalando todo el que nos quiera visitar. Y eso se complementa con otro tipo de actividades. De hecho, tenemos hoy también con nosotros los bandoleros, ¿no?, que también está vinculados en aquella zona y también hacen recreaciones durante el año y es otro activo más que tenemos turísticamente hablando de la Roda. Además, tenemos un taller de alojamiento rural en el albergue, que han sido también los encargados de redactar este edístico que tenemos hoy aquí, pues patrocinando la Roda. Y, nada, pues gracias a ellos, pues también estamos llevando el turismo a nivel, pues, provincial y nacional para que nos conozca y, sobre todo, darle difusión a nuestro albergue. Bueno, perfecto. Yo me imagino que a través de la página web del ayuntamiento también tendrán acceso a esa información. Estupendo, pues muchísimas gracias por presentarnos vuestra oferta, la oferta de la Roda. ¿La consejera le quería añadir algo más? Sí, quiero añadir también que para ese tipo de persona que le guste el turismo en movimiento, el turismo activo, contamos con nuestra vía verde, semearismo cerca y también el Camino de Santiago ya está, el Camino de Antequera declarado y pasa por la Roda. Estupendo, pues es un buen complemento, claro que sí, porque hay gente para todo y cada uno va buscando a la hora del turismo lo que le gusta. Claro que sí, pues muchísimas gracias por ofrecernos todo lo que la Roda tiene para los viajeros y que sea un futuro muy fructífero para vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Estupendo, gracias. Gracias.